Música Oye, ¿qué haces? Tratando de atrapar esta mosca. He oído que comer insectos es mucho mejor para el medio ambiente que comer carne, como carne de res. Además, tengo muchísima hambre. Para un segundo, es cierto que la gente alrededor del mundo ha estado comiendo y cosechando insectos por siglos. La práctica de comer insectos se remonta a miles de años y se ha documentado en casi cada parte del mundo. De hecho, hay menos personas en el mundo que no comen insectos que quienes lo hacen. Y 1,400 especies se comen. Diferentes lugares en el mundo se comen diferentes tipos de insectos. En Latinoamérica, cigarras, chapulinas y hormigas son frecuentes en platos tradicionales. Las larvas de escarabejos realmente son consideradas una delicadeza en muchos lugares. En Japón, las larvas de moscas acuáticas son salteadas en azúcar y salsa de soya. Los insectos son una fuente muy nutritiva de proteína, grasa y vitaminas. Hay cierta cantidad de insectos en los alimentos como la lechuga, la crema de cacahuate e incluso el chocolate. De hecho, incluso en los Estados Unidos, algunos restaurantes y mercados también están sirviendo insectos. ¿Quieres picante o dulce? Picante, por supuesto. Don Buguito es una compañía de alimentos que nos enfocamos en vender alimento y botanas con un enfoque de insectos comestibles. Hace siete años la gente en Estados Unidos no estaba lista para comer los insectos. Ahora ha habido un cambio muy grande. Don Buguito no es el único negocio. El sabor es increíble. El sabor sabe como pepitas o nueces. No hay nada malo sobre los insectos. Solo es nuestra mente o la parte de la cultura que nos ha enseñado a rechazar a los insectos. Los insectos son increíblemente sostenibles o ecológicos. Si lo comparas con la producción de vacas, de puerco o porcina o de aves, Los insectos usan muy poco agua. El desecho que produce una granja de insectos es mínima en comparación de una granja de vacas. Una de las razones principales de la tala de bosque es espacio para las ganaderías. Cultivo de insectos utiliza mucho menos espacio que el ganado. Y así fomentar el consumo de insectos en lugar de ganado sería una gran ayuda para detener la deforestación. Tienes razón con las exigencias para aumentar la proteína y de hecho que con la cría de ganado requiere toneladas de tierra, alimentos y agua. Sin mencionar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay mejores opciones que la carne de res, puerco o pollo. Pero como con la mayoría de las soluciones a los problemas ambientales, al comer insectos, todo depende. Nunca. Principalmente en lo que los insectos comen. Si podemos cosechar insectos exitosamente dándole de comer residuos de alimentos, que lamentablemente creamos montones, es increíblemente eficiente y bueno para el medio ambiente. Pero si alimentamos a los insectos con grano como las gallinas, no ganaríamos mucho en términos de recursos como agua, energía y uso de la tierra. Y algunos tipos de insectos son mejores para comer desperdicios que otro. ¿Tienes una pregunta? Sí, ¿puedo ahora probar los gusanos cubiertos en chocolate? ¿Puedo ahora probar los gusanos? 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 Gracias por ver el video.